La transformación digital está aquí y es un tema ya complejo de por sí. Entonces, la vorágine del día a día no nos da tiempo a pararnos, a pensar, a leer, a buscar información. Entonces, el hecho de hacer un curso ya pensado para este tema y el tener un día en el que te dedicas conscientemente a prepararte, a debatir, a hablar y a aprender, es un paso importante, realmente es un hecho consciente en el que tú quieres estar aprendiendo. Me llevo una muy buena experiencia, un buen aprendizaje, unas distintas visiones de distintas personas y de distintos mercados que muchas veces puedes acabar aplicándolos también para ti, porque al final son las ideas disruptivas y son las que salen de tu día a día, de tu mundo que tú controlas, las que te ayudan a cambiar las cosas.